Y hola, ¿qué tal? El solsticio salió el día de ayer y con eso nuevas maneras de conseguir armaduras con estadísticas altas. Mi guía sobre el evento saldrá en las próximas horas, pero quiero que sepan sobre este farmeo antes de que lo parchen. Hojas de plata es el material que necesitamos conseguir en varias actividades para convertirlas en cenizas. Cenizas es el material más importante porque es el que usaremos para cambiar las estadísticas de las armaduras y focalizarlas en las que queremos. Pero bueno, ¿cómo funciona el farmeo? Hay rápida y una súper rápida. Si juegan solos, tendrán que iniciar la misión de la investigación en la campaña de la reina bruja. Esta misión toma alrededor de 6 a 8 minutos y lo hacen lo más rápido posible, para un total de 15 hojas de plata con las 5 piezas de armadura del evento puestas. Si solo llevan una pieza de armadura, recibirán 12 hojas en vez de 15. Como lo han visto en el gameplay de fondo, yo solo llevo el casco puesto y lo demás son piezas de armadura para un build del cual haremos otro video pronto. Este me ayuda a terminar la misión rápido y también cabe de mencionar que los ornamentos de la armadura no cuentan como si tuvieras la armadura real puesta. Ya lo comprobé y no funciona. Esa es la manera solo, dándoles 100 hojas de plata el cual es el límite en menos de una hora. Si desean farmear aún más rápido, menos de 4 minutos tal vez, necesitarías a un amigo. Una persona tendrá que mantener el checkpoint inmediatamente después de salir del castillo de Sabathun, donde aparecen desdañados y la colmena peleando. La persona que sostendrá el checkpoint tendrá que salir de la partida cambiando de personaje y entrar otra vez a la partida con un personaje diferente, que tenga mínimo una pieza de armadura del evento para conseguir las hojas. Tus compañeros dentro de la partida no tienen que esperar hasta que aparezcas porque puedes recibir la recompensa inclusive mientras estás en órbita aterrizando. Cuando el mensaje de que te uniste a la escuadra les aparezca a ellos, pueden ir a hablar con Flinch y recibirás los materiales. Una vez que todos reciban las hojas de plata, la persona con el checkpoint los esperará en órbita. Inician la sesión y repetirán el mismo proceso cambiando de personajes y eso. Esa es la manera aún más rápida con amigos. Si quieren ver todo el camino y cómo es que lo hice solo, lo dejaré en el fondo y si tienen preguntas no duden en dejarlas en los comentarios, les responderé lo más rápido posible. Pero bueno, eso es todo. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir para ayudar a sus amigos y suscribirse por estar al tanto de cada video. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.